Muy buenos días amigos, amigos de Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Frieto y vamos a hacer una predicción con las cartas del mago para vosotros. En esta semana vamos a preguntarle cómo están las energías del amor para ti. Tanto si tienes pareja como si no, vamos a preguntarle por las energías amorosas que vienen para ti, cómo están y lo que te llega y lo que tienes que vivir con la adivinación de las cartas del mago que son tan, tan positivas y tan acertadas siempre, como digo yo. Vamos a ver, ¿qué nos dicen estas cartas para vosotros, los amigos de Tauro? Vamos a ver. Abajo del mazo nos queda el 6 de bastos y nos habla de conseguir lo logrado. Tienes el sol y el 10. Bueno, el sol y el 10 de espada nos habla de que hay un alumbramiento hay algo que sale para Dante, sobre todo con energías del pasado. Quizás estabas en un periodo de un poco de duelo por dejar una pareja o por no llevarte a buen puerto esta elección que tú hiciste en su momento. También nos habla de haberse enterado de alguna traición, pero poco a poco te vas recuperando anímicamente porque se ve como que has estado un tiempo mal físicamente también. La carta del mundo también nos habla de protección divina que vas a tener, sobre todo en tus ancestros, en tus parientes, en personas o seres de luz que vas siempre a admirar por tu bienestar y por tu cariño. Nos habla de un cambio de casa. Nos habla de que quizás te vayas de la casa donde tú vives para irte a un sitio mucho más grande. También nos dice y sobre todo tiene mucho más luz. Nos habla de eso. La carta del dos de copas con la reina de copas. Nos habla de unos sentimientos que están empezando. Nos habla de como dos personas bastante mayores. No nos habla de juventud. Nos habla de personas que a lo mejor ya vienen de vueltas de muchas relaciones o de una relación de mucho tiempo. Y bueno, estarías empezando una relación muy simpática, con mucha ilusión, con muchos acercamientos y muchos sentimientos. Pero también yo creo que todavía no te ves tú para dar el paso para ir a vivir con esa persona o esa persona contigo también. con la carta del juicio, con la carta del diablo. Nos habla de relaciones que puede ser que, bueno, que nos habéis dicho mutuamente cosas hirientes o esa persona pues te ha echado muchas cosas a la cara o tú también. En fin, es como he llegado a un momento muy feo dentro de esta pareja que un día pudo ser y hay muchos reproches y ya no hay ganas de nada, ¿no? Porque quizás a lo mejor esa persona te ha superado, le ha perdonado muchas cosas, pero te ha superado ya, puede ser. Vamos, energías más. El paje de copas. Bueno, esto es una lucha que tenéis. Esto es sobrevivir, salir adelante, ¿vale? Sois una pareja que sí que hay mucho amor, mucha cercanía también, pero es una lucha. Quizás a lo mejor pues estáis luchando con la economía, estáis luchando con los trabajos, pero estáis en eso, estáis en la lucha de estar juntos, ¿vale? Quizás la vida no te la ha puesto fácil en este camino para estar con esta persona, pero tienes la carta de la rueda de la fortuna y también te habla de el remitaño. Te vendrá un tiempo muy bueno de estar feliz, de estar en pareja, de conocer a alguien, si estás soltero o soltera, muy a tu energía, ¿no? De llegar pues a muchas cosas, ¿no? Pero también nos habla de que de momento pues no digas nada o no lo divulgues mucho, porque hay mucha gente que te tiene envidia. Siempre te han visto como superior y no te lo han dicho porque te tildan de tener un carácter muy fuerte y por eso no te lo han dicho, pero te tienen envidia, o sea que si has conocido a alguien, te estás llevando bien, van las cosas bien, no se lo digas a nadie. Porque hasta tu mejor amiga pues también te critica en el sentido de que como que tienes mucha suerte, porque no sé, es como haciéndote a ti de menos, ¿no? Vamos a ver, otra energía más. El rey de espadas y el dos. Bueno, aquí nos habla de una energía de ayuda, ¿vale? Aquí hay alguien que te va a ayudar, puede ser dentro de un trabajo, puede ser dentro de una asociación de personas, pero esto es una ayuda, pero esto viene también porque esa persona tiene sentimientos, su gusto por ti, también te digo, o sea, no... Y es una persona que quiere algo más de ti, un acercamiento más, quiere algo más de ti y de momento pues tú lo ves como un amigo, una amiga o si que tienes algún sentimiento, ¿vale? Porque aquí es la carta de los amantes, tienes algún sentimiento pero no te quieres, no se lo quieres demostrar. Te estás haciendo un poco el duro, la dura, porque piensas que si ya en cuanto sepa que le gustas o lo que sea, a lo mejor se lo va a creer y entonces no va a estar trabajando ahí picuipada por ti, ¿no? Porque tú necesitas que te lo demuestren, pero yo creo que esa persona sí que va a venir con energías de estar contigo, de pasárselo bien y sí que va a estar a pico y pala porque ya te digo, aquí no te veo tan receptiva o receptivo porque quieres que se lo trabaje, o sea, que no... Porque te das cuenta que te ha pasado muchas relaciones, que a lo mejor te has enamorado, te ha gustado mucho la persona y como que le has dado mucho y esa persona no ha dado nada y entonces estás visto siempre tirando de las relaciones y tú no quieres, no quieres otra vez que te vuelva a pasar también, te dicen. El tres de bastos, el tres de oros, el as de copas, el rey, también nos habla de... Pues eso, posiblemente te digo que tú quieras formalizar ya una relación porque lleváis mucho tiempo queriendo dar un paso pero siempre por una cosa o por otra lo vais como dejando, dejando, dejando y este sería el año, yo no digo el tiempo, ¿no? Pero sin acabar el año yo creo que esta pareja formada entre dos podría llegar incluso a tener un bebé porque lleváis mucho tiempo dándole forma a esto pero no sabéis cómo, ¿no? Y este año está muy esplicioso de que todo vaya mejor, sobre todo los costos de trabajo que tanto te preocupa a la hora de hacer algo grande. Sí, sería una energía así también. Amigos de Tauro, gracias por estar ahí. Estas son las energías que me han dicho las cartas para vosotros. Espero que estéis bien y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.